Ataca Nacional, viene Ocampo, bailotea Ocampo, domina Ocampo, campo para el Pumita, centro del Pumita, arriba Fagundes, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Franco Fagundes! Fagundes, revolviéndose en el área, conectando un centro del Pumita Rodríguez, marcó Moimán Liverpool, tres hombres de Nacional pudieron convertir, Suárez por delante, Camilo Cándido y en definitiva, Fagundes, entró por detrás de todos, cabeció de pique al suelo y batió a gritos para que los tricolores a esta hora de la tarde saquen ventaja en la anual sobre el negro de la cuchilla, once minutos, no pasaba nada, un error mayúsculo en el fondo, el gol de Fagundes 1-0. Abrió el libro del fútbol primero Ocampo, que bailoteó por la punta derecha, desairó la marca de los jugadores de Liverpool, habilitó notablemente al Pumita Rodríguez, buen centro del 44, que había hecho un mal partido, pero le puso la pelota en la cabeza a Fagundes, para que este saludara al arco del gol, para que saludara a la calle Julián Laguna, para que el bolso se trepe lo más alto del anual. Gol lindo de Nacional, que pasa a ganar aquí Belvedere. A los once minutos del segundo tiempo, el gestor de todo esto, tiene el siete en el dorsal. Hablamos de Ocampo, hizo cualquier cosa contra el sector de la derecha, lo enloqueció lateral izquierdo, llegó al fondo, combinó con el Pumas Rodríguez, el centro, preciso cabezazo de Fagundes, pasó a ganar a Nacional, a ver si se mueve el partido. Otro golazo de Superfectual por Radio Cristal del Uruguay.